Hola, mi nombre es César Mandonado, graduado de la Pontificia Universidad Católica CES Santo Domino. ¿Sabías que el rol del administrador de empresas es fundamental dentro de la organización? Dado que te permite el análisis nacional e internacional, y de esta forma promover proyectos ecosustentables que a través de la aplicación de estrategias logren la consecución de objetivos, que a su vez promuevan el crecimiento empresarial sostenible. Es por eso que te invito a formar parte de la UCSD para que alcances competencias en alta gerencia y promuevas emprendimientos en corto plazo.